Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? Y he hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para el bien Y que al final será mucho mejor lo que dentro Es parte de un propósito y todo bien saldrá Si hubiese estado aquí Tu palabra me ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre tu Yo he estado entre la espada y la pared Rollada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que dentro Es parte de un propósito y todo bien saldrá Si hubiese estado aquí Tu palabra me ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Oh, que quien final será Mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Si hubiese estado aquí Tu palabra me ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Ha sido largo el viaje pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos donde lo dudé Fueron muchos vayas de seguridad Pero es que crucé Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Pero al fin llegué Y yo creé Que pa' esta hora he llegado A este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Va' esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus flores para hoy Me encontré Y nunca me imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará algo Veo muchas veces que la timidez Me lo envió Pero al fin llegué Y yo creé Y yo creé Que pa' esta hora he llegado Hace tiempo Hace tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Que pa' esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Tendré sus planes para hoy Me encontré Que pa' esta hora he llegado Más de tiempo nací Más de tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Va' esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Que pa' esta hora he llegado Hace tiempo nací Me en su propósito Helgad Gracias por ver el video.